Es una intención que ya tuvimos en otra ocasión tratando de insertar el tango dentro de la fiesta de las colectividades como vos lo decías, como música representativa patrimonio cultural de la humanidad nada más ni nada menos y entonces, bueno, charlándolo con la gente de La Peña decidimos este año nuevamente intentarlo atendiendo que, bueno, había estado el coro Armon y en otras oportunidades y bueno, otras agrupaciones y conjuntamente con el folclore entiendo yo que son las dos músicas representativas de nuestra Argentina, en este caso lo charlamos con la gente de la comisión me dieron el visto bueno y bueno, estamos con este proyecto con esto que, teóricamente, ojalá el tiempo acompañe y pueda ser una relación realmente potable Esto se presenta a modo de inicio de la fiesta Creo que sí Sí, a modo de inicio de la fiesta A en el arranque, efectivamente Bueno, vamos a tener una pareja de bailes Vamos a tener el maestro Enrique Betique que me va a estar acompañando musicalmente y al mismo tiempo tratando de no robar muchos minutos es decir, tratando de ponerme en el lugar de toda la otra gente que tiene que actuar vamos a tratar de ser breve ahí entre 15 y 20 minutos donde se va a hacer música y al mismo tiempo se va a bailar se va a cantar y se va a bailar al mismo tiempo a los efectos de que, bueno digamos, consumamos el menor tiempo posible para que todos puedan tener su espacio en esta nueva elección de la fiesta que es la vigésima primera es toda una fiesta absolutamente representativa de nuestro San Carlos Crisol de razas obviamente que en Argentina Crisol de razas y bueno, muy contento por ello así que vamos a estar, por supuesto, en esta fiesta ¿Qué tangos van a presentar? Bueno, se van a hacer algunos instrumentales al mismo tiempo por ejemplo, como Gallo Ciego un tango muy bailable para la pareja justamente después vamos a hacer la comparsita donde yo lo voy a recitar con la glosa de Julio Sosa aquella glosa magnífica que hacía Julio Sosa por supuesto, salvando las distancias ¿verdad? y otro tema que lo tenemos que elegir para que al mismo tiempo yo lo cante y la pareja lo baila Carlos, lo mejor para vos y para todos los de la peña del tango que van a ser partícipes de la fiesta de la colectividad si, en un momento muy bueno nuestro si se quiere agradeciendo por supuesto a todos los medios y bueno, agradeciendo a la comisión esta magnífica oportunidad que nos dan haciendo la y las 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 las